La situación de la presente zafra azucarera en Ciro de Ávila está condicionada por la tardía incorporación a la molienda del central Ciro Redondo, que conllevó a un retraso estimado en más de 50.000 toneladas de azúcar, lo que ha provocado un desajuste en los compromisos productivos del sector y en los que se trabaja arduamente para lograr revertir a pesar del complejo escenario epidemiológico existente. La zafra presenta un atraso considerable de más de 50.000 toneladas de azúcar a partir de que todos conocemos que el Ciro debía haber arrancado en diciembre y no se pudo. Se conoce del tema inversionista de centrales avioléctricas, ahí existieron varios problemas de rotura de la caldera de la avioléctrica, que nos llevó a atrasarnos en la arrancada y hemos estado en el transcurso de los tres primeros meses del año haciendo pruebas parciales para buscar ya el encadenamiento entre las dos plantas. El día 6 de marzo arrancamos Ciro, ya con dos meses de atraso de la zafra, lo cual en la estrategia de febrero 28 para terminar la zafra en la provincia estamos planificando de que parte de la caña que debía moler Ciro concentrarla en los otros dos centrales, es decir, en 1 de enero y en Ecuador. Y entonces Ciro haría el mes de zafra de marzo, abril y hasta el 15 de mayo podría estar moliendo, lo cual nos podría dar un nivel considerable de producción de azúcar y recuperar parte importante del atraso que hoy presenta la provincia. Finalmente, con la entrada en funcionamiento del central Ciro Redondo, uno de los más modernos del país, las perspectivas son otras en el territorio. Mientras, el nivel de actividad de los ingenios de 1 de enero y Baraguá sí ha sido más estable. En el caso de 1 de enero, de igual manera, la industria como industria ha venido mejorando, los parámetros de eficiencia también hoy presentan una mejoría, todavía no alcanza el aprovechamiento RPC y recobrado los valores determinados, pero ya rondan las normas que están establecidas. La actual contienda azucarera en el territorio avileño demanda de una mayor eficiencia en todos sus aspectos para lograr cerrar la zafra con indicadores positivos. De ahí que el empeño de los hombres y mujeres de esta industria sea la clave para poder materializar este objetivo. Diego Noé Armenteros, Portal Noticias.